Luego de hablar sobre los desafíos del desarrollo económico global en la sesión de apertura del Toronto Global Forum en Ontario, Canadá, la secretaria del organismo iberoamericano se refirió al compromiso por el multilateralismo. La secretaria dijo estar a favor de la propuesta del presidente de México de buscar un diálogo con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá para hacer frente al problema migratorio de Centroamérica. Que es la solidaridad con la población migrante y la necesidad de invertir en desarrollo en nuestras comunidades para poder no solo tratarlos con respeto y con derechos, sino además que la gente no tenga la necesidad de tener que emigrar. Las dos cosas son importantes y eso estuvo muy presente en el discurso de Andrés Manuel López Obrador que firmó un acuerdo con el Triángulo del Norte, lo que me pareció como centroamericana sumamente importante. La titular del CEGIP, que agrupa a 19 países de América Latina, de lengua castellana y portuguesa y los de la península ibérica España, Portugal y Andorra, exhortó a los funcionarios ejecutivos a ayudar a las pymes porque son las mayores proveedoras de empleo en la región. Para tener un crecimiento incluyente necesitamos crear trabajo decente, con protección social y para eso hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el empleo en nuestros países. Y hay que llevarle a la gente lo que necesita, agua potable, electricidad, acceso a internet, financiamiento para que sea accesible para todos. Solo así tendremos un crecimiento sostenible que sea universal y que nos permita una sociedad mejor y más cohesionada. El tema de esta decimosegunda edición es Navegando un Mundo con Disturbios y es organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas que al año realiza otros foros en Miami, París y Montreal, que atraen a unos 9.000 participantes. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.